Sábado por la tarde, la CD Parque Roca, torneo Acapulco, octava categoría de instancia de semifinales. El señor Gaby Moreira está enfrentando a Rubén Fernández. Primer set, saca Gaby 2-4. El primero de la filmación se lo llevaba Moreira mismo, el segundo lo veíamos levantar el dedo. Lo que indica que la pelota se mancha, decíamos 1-2 para Gaby, 3-0. Sí, señores, aplausos de parte de Fernández, también aplausos de nuestro lado. Magistral, tan magistral como sorprendente, la forma en la que se termina llevando Gaby un punto más. Tricota, señores, 3-0, 40-0. El saque que entra, la devolución que se alarga, se acerca Moreira 3-4 en la semifinal de Acapulco, en la octava categoría. Momento de cerrar la filmación desde Parque Roca. Cuando vemos a los dos protagonistas, el parque de fondo, informado para el circuito tenis, Ren Sodén.